¡Echale ese acordeón compadre! ¡Jajá! ¡Ándale! Amigos y regreso Con mucho cariño ¡Ándale! Se viene tu ritmo más herida Tengo lo juro que Cristo era la luz Se viene tu ritmo más herida Se viene tu ritmo más herida Se viene tu ritmo más herida Nunca quisiera llamar ¡Excelerimiento! ¡No con todo el mundo querido madre! ¡No con todo el mundo querido padre! Yo confiando a mí, querida madre Adiós, Padre querido, te vas de mi casa Lejaste a mi madre y a tus queridos hijos Ay, te tiraban los caballos negros A ese camino ya sin regreso ¡Hey! ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! Todos seguimos a tu carros ¡Sentimiento! 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 Para que tú no lo hicieras con su decisión hoy en él Hoy en este día no has amado de ti No estoy para ti, ya no voy más a la luz Y hoy me lleno, hoy me lleno tu día Porque no haces el buen sonido a otro Adiós, Padre querido, te vas de mi casa Dejaste a mi madre y a todos, queridos hijos Ahí te tiraban tus caballos negros A ese camino y hace el regreso Adiós, Padre querido, te vas de mi casa Adiós, Padre querido, te vas de mi casa Adiós, Padre querido, te vas de mi casa